Ustedes lo conocen ya todos los lunes, arrancamos la semana haciendo un recuento de la agenda que se realizó la semana pasada y haciendo el aviso de las tareas que tendremos en esta semana y además lo que es más importante, pues a través de las diferentes vías de acceso por internet, estar haciendo gestión directa con ustedes como usuarios para poder hacer atención a sus solicitudes, a sus reclamos, atender a los ciudadanos, es uno de los objetivos prioritarios que tiene el gobierno, que ustedes decidan, que ustedes formen parte de la gestión, que ustedes estén participando en la administración municipal. Así es que bienvenidos a este ejercicio y hago un recuento de lo que realizamos en la agenda de la semana anterior. Tuvimos rueda de prensa para anunciar el evento del campeonato internacional de enduro, de super enduro, un evento que vienen pilotos de nivel internacional que nunca se ha realizado en México y que afortunadamente seguimos con esta agenda de que el deporte sea un motivo de orgullo, un motivo de carrera, de vida para los jóvenes y trayendo este tipo de eventos de una magnitud internacional con pilotos de primer nivel, pues vamos a generar esa semilla en los jóvenes. El super enduro será el próximo 25 de enero en la BFG y el gobierno municipal es patrocinador de este evento para impulsar el deporte como una expectativa de vida de nuestros jóvenes. También en la semana arrancamos la consulta de los programas operativos anuales, un paso más en nuestra agenda de participación de los ciudadanos en los temas de gobierno. Los programas operativos anuales es el instrumento con el que las dependencias de gobierno planean el año en cuanto a las finanzas y por eso hoy les damos la oportunidad a través del internet a que ustedes también decidan sobre en qué se van a utilizar los recursos, ya en específico en cada programa de las dependencias del gobierno. Hicimos también la semana pasada supervisión de obras en las calles aquí en la cabecera municipal. Les recuerdo que esta obra va desde resolver todos los problemas de drenaje, tanto sanitario como pluvial, las tomas domiciliarias, el cambio de la carpeta asfáltica, las banquetas. Seguimos en nuestra agenda de movimiento incluyente. Ahora en esta obra, además de las esquinas accesibles, tendrán señaléctrica para los ciegos que puedan tener en el piso una marca con la cual identificar. Se está llegando a esquinas. Además que la nomenclatura de la cabecera tendrá también el nombre de la calle escrito en lenguaje braille. Hicimos un avance de una verificación del avance de estas obras, así como el de la unidad deportiva de la cabecera que vaya en un 90% y que pronto ya en unos 15 días podemos estar haciendo la inauguración de la misma. El sábado tuvimos la jornada de oftalmología donde se ofrecieron consultas gratuitas, sobre todo en el tema de la diabetes y las consecuencias oftalmológicas que produce esta enfermedad. Reconozco y agradezco a la Cruz Roja que nos ayudó a traer al doctor Diego Calonge, toda una personalidad a nivel internacional en el tema de la detección oportuna de este problema oftalmológico. Se le hizo un reconocimiento al doctor y afortunadamente además de la jornada vamos a tener la posibilidad de muy pronto tener una clínica de oftalmología aquí en el municipio de Tlajomulco. Ese mismo sábado hicimos visita a San Lucas Evangelista, hacer la entrega de 34 beneficiarios de programas tanto de techo de lámina como el de calentadores solares. Y para esta semana vamos a tener algunas inauguraciones de obras en infraestructura educativa, barras perimetrales y mallas sombras. Estaremos por ahí en la primaria 175 y la Rafael Magnonado de Villas de Terra Nova y vamos a iniciar a hacer entrega del programa de mallas sombras y barras perimetrales. Finalmente les recordamos que en esta época invernal y además que hemos tenido fuertes fríos en este año, las enfermedades respiratorias deben de tener una política de prevención, por lo cual nos atrevemos a recomendarles lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, cuando se haga algún estornudo o toser, cubrir con el codo, que son las recomendaciones de la Secretaría de Salud, mantener la higiene adecuada en el entorno, ya sea la casa, la oficina, el lugar de trabajo, que estos estén ventilados y quedarse en casa cuando se sienten algún padecimiento respiratorio. En estos casos es más importante el cuidado de la salud que incluso la asistencia a la escuela, que se hace la recomendación y que además ya está también avalado por la Secretaría de Educación. Con eso iniciamos la agenda de respuesta a sus gestiones y en primer lugar, Marcela Mejía por el Facebook personal me comenta que tan complicado es atraer inversionistas para el tren que nos quitaron los PRIistas. Bueno, estamos en esa agenda, desgraciadamente sí no hubo recursos públicos, por más que hicimos la gestión, la lucha para defender los intereses de los habitantes de TlaxoMulco, pero sí está la posibilidad de que a través de la inversión público-privada se pueda materializar este proyecto que ya está estudiado, que tiene un avance de gestión administrativa muy importante y yo ya he estado teniendo reuniones con diferentes inversionistas, espero que esa pueda ser la vía para el tren de higiene, pero además que sea la punta de la alza de una solución integral del tema del transporte público. Me dice también por el Facebook personal, perdón, aquí está, es que va adelante. Julio César Cedillo me dice, yo pienso que antes que den permiso construir más casas, forzar a la constructora que arregle calles donde se transitará, como ensanchar las calles y no dejárselo al gobierno, que el gobierno les exija eso antes de dar permiso, como la calle de Chedragui o la carretera hecho de Julio, que es un cuello de botella. Ah, pero ya están construyendo más casas, ya los veré en una diligencia, si es así no cabemos más y todavía más permisos, y no analicen la problemática del tráfico y seguridad, pero en fin, no podemos con el gobierno, los que tienen la última palabra es el gobierno, por dar esos permisos tan absurdos, sin pensar en el perjuicio que nos afecta, ya basta de tanta casa, mejor otras cosas como parques regoactivos, mercado, donde se centralicen todos los tianguistas, que afectan a las calles, camellones, eso no lo ven, o un mercado del mar como el de Zapopan, pero no más casas. Y es precisamente la agenda en la que estamos, Julio, dotar de infraestructura al municipio, y las gestiones que tenemos en el presupuesto, tanto local como estatal y federal, van encaminadas a ello, en el presupuesto participativo, las obras que están a consulta de ustedes como ciudadanos, son en su mayoría centros de salud, mercados, recuperación de espacios públicos, es nuestro proyecto, la red de centros multidisciplinarios, la red de unidades deportivas, este gobierno, desde la pasada administración, está trabajando en dotar de la infraestructura, que se adolecía en el municipio, estamos trabajando sobre ello, además de que se ha apretado las reglas, la normatividad, para efecto de la construcción de nuevas casas, creo que vamos por el camino correcto, y ustedes van a ver, en estos tres años, un avance todavía mayor, de lo que ya desde la pasada administración, se logró, en cuanto a vialidades, y la infraestructura que requiere Tlajomurco, Vanessa Díaz, por el Facebook personal, señor del Toro, los nomes de San Agustín, y el funcionamiento Villas de San Agustín, hay un paso que nos permite llegar pronto, a un lado, de un lado a otro, la constructora Millennium, compró dos terrenos ahí, y nos cerró el paso, por ese espacio, ya que por ahí, pasábamos, era un arroyo, y no entraba con los terrenos, a nosotros nos afecta, ya que ese paso nos permite llegar al kinder, la primaria, la secundaria, y la prepa, y ahora tenemos que rodear mucho, podría auxiliarnos en ese sentido, y ver que se puede hacer con la constructora, si me pasas Vanessa, por favor, por inbox, tu teléfono, para darle seguimiento, ir a revisar el caso, y ver que gestiones, podríamos hacer con la constructora, me dice por el Facebook personal, Elsa Zapata, buenos días, yo vivo en Lomas del Mirador, chula vista, yo quisiera preguntarle, por qué no entra aquí, la perrera, si viera la cantidad de perros que hay, lo entendería, porque hace mucho tiempo, me dijo una vecina, que aquí no entraba, y me quedé preguntando, por qué, y me dije, a ver, voy a preguntar, también quisiera preguntarle, porque tampoco entra la basura, muy pocas veces, pasa, el agua la quitan seguido, no sé por qué ocurre, en esas situaciones, aquí al principio no pasaban, bueno, lo de la perrera, jamás ha entrado, con decirle, que el otro día, mi hijo grande, fue a jugar a un parque, y ahí está la vuelta, un perro chato, que siempre está aquí afuera, y nos iba a morder, a mi hijo y a mí, el niño llegó blanco, al depa, si no es por un vecino, que le aventó piedras, no sé qué hubiera pasado, la policía tampoco, ni sus luces, creo que no se vale, usted qué opina, cuídese, le mando un fuerte abrazo, feliz navidad de año nuevo, ojalá y pronto ponga remedio, a esta situación, si la verdad es que, no es que no entre, no es cierto, al contrario, yo creo que el 90%, de las intervenciones, de Luna Sam, se dan en la zona del valle, en Lomas del Mirador, en Chula Vista, hay una gran cantidad, de perros, en condición de calle, en estas zonas, si vamos, la verdad es que, no nos damos abasto, te pediré que me pases tus datos, para poder ubicar, al perro que nos comentas, y en el tema de la basura, pongo atención, para ver si haya habido, si hubo en estos días, algún problema de recolección, pero no tenemos, mayor reparte, a lo mejor en particular, tú nos podías dar, un ejemplo, de donde no pasaron, para nosotros también, hacer la gestión, con la empresa concesionaria, Ricardo López, por el Facebook personal, se debería obligar, a los flexionamientos, que aporten, para ampliar las vías de acceso, ya siempre, hay mucho tráfico, además de que si se les obliga, y tenemos una gestión con ellos, también está en nuestro programa, de la administración de obra, ir haciendo algunas adecuaciones, para eficientar, el tráfico, tenemos ya gestión sobre esto, y ustedes van a ver, la construcción del nodo, en las vías, y avenida Concepción, una bayoneta, en el cruce de la calle Rastro, con avenida 8 de Julio, la culminación, de 8 de Julio, hasta la cabecera, estamos haciendo obras, para que podamos aprovechar, al máximo, la infraestructura, que se hizo, desde la pasada administración, y con eso, evitar ya, los congencionamientos viales, Virginia, Amesola, por el Facebook personal, que bueno, que mencionan eso, o que nos metan más, rutas de camiones, yo vivo en la providencia, y que malísima ruta de camión, casi no pasa, y cuando pasa, los choferes, vienen alcoholizados, o drogados, y se tiene que tomar un taxi, o caminar hasta la carretera, por favor, no nos abandone, señor Ismael del Toro, le voy a pasar un enlace, en donde estamos concentrando, todas las quejas, tenemos un micrositio, en las páginas de internet, para que yo, semana a semana, esté haciendo, una recopilación, de las quejas, que hacen ustedes, como usuarios del transporte público, y presentarlas, ante la Secretaría de Movilidad, para que eso dé pie, a que, como lo comentaba, con el primer usuario, del chat, podamos tener una agenda, de solución integral, al transporte público, que comparto plenamente contigo, se da el peor de los servicios, desgraciadamente, en nuestro municipio. Para Víctor González, en el Facebook personal, ¿por qué se le está dando, más preferencia a los autos, que a las bicis y peatones? Acaban de tirarlos, separados de la ciclovía de San Agustín, para dar un carril más, a los autos, esta obra que tiraron, costó cara, en el gobierno del FAO, y ahora solo, la quitan sin avisar, se propuso una ruta, alterna, empedrada, llena de hoyos, angosta, y con camiones, los invito a que lo recorra, la bicicleta en ruta alterna. Sí, Víctor, no es que se cancele la ciclovía, es una medida provisional, en lo que está la construcción del nodo en Ramón Corona y López Mateos, para poder utilizar al máximo la calle prolongación Colón, o en este sentido ya, camino de la Colima, son los temporal, están las juntas alternas, pero en todo ese circuito, el compromiso, y lo que vamos a materializar, es ensanchar la red de ciclovías, es decir, la apuesta de este gobierno es, sí resolver los problemas que tiene el tráfico vehicular, pero siempre de la mano, con el transporte alternativo, si es que esta medida es provisional, al contrario, vamos a volver a instalar esa ciclovía, y vamos a cerrar una red, un circuito completo en toda esta zona, que irá con ciclovías también. Andrea Villa, por el Facebook personal, me gustaría que hicieran algo en la avenida que está incompleta, la verdad, mi nombre tendrá, porque no tiene ninguna placa, es la que está en fracción de Tuchulavista, de hecho, es la terminal del 619, y el 50, además deberían de hacer algo, como multaron los de la ruta 619, por dejar tanta basura, y arreglar el bachesote, que se hace en donde mismo, gracias, espero respuesta, creo que te refieres, al tramo que sí se construyó, de lo que será la avenida Poliducto, por esa avenida, hay un proyecto, que todavía no hemos podido fundearlo, pero, que utilizando el derecho de vía, ya generado por el Poliducto, podríamos hacer una vialidad, que conecte, desde López Mateos, hasta Adolfo, ese tramo que tú te refieres, es una parte que ya se construyó, si tenemos en la agenda, lo de, incluso poder modificar, dónde está la, la estación, de estas rutas, para evitar, el problema, del tiradero de agua, y de basura que nos hacen, vamos en esa gestión, y el proyecto, lo tenemos, de la vialidad, para poder hacer, esa interconexión, pero desgraciadamente, no hemos podido, cerrar esa gestión, para que ya esté fondeada la misma, Verónica Herrera Delgado, por el Facebook personal, de las cosas, solas, que se, a casas, perdón, de las casas solas, que se mete la gente, da mal aspecto, si nos puede pasar, en particular, a cuál te refieres, tenemos una agenda, con vecinos, con el Infonavit, y con nuestra dirección, de espacios públicos, en donde hacemos, programas de recuperación, y limpieza, y los vecinos, se involucran, a mantener el cuidado, de las mismas, por favor, pásanos por inbox, tus datos, para poder ubicar, a cuáles te refieres, y que podamos incorporarte, en esta agenda, que tiene el gobierno, Patricia C. B. Zarechiga, por el Facebook de gobierno, el agua, un gran tema, por qué tanto zarro, tiene arsénico, está contaminada, por qué es tan cara, y tan mala, ayuda por favor, y falta de vigilancia, patrullaje nocturno, en villas de la hacienda, si tenemos, algunos acuíferos, que el agua, tiene problemas, de metales pesados, ya estamos trabajando, en la solución, de 16 fuentes, de 8 fuentes, de abastecimiento, que tienen este problema, se les van a poner, filtros para, prever, que ese, esos metales, que están en el subsuelo, de manera natural, vayan hacia las casas, estamos trabajando en ello, además de una agenda integral, de solución, en el tema del agua, en ese tema, ya estamos trabajando, y por supuesto, también, la vigilancia, y el patrullaje, específico, en villas de la hacienda, tomo nota, de esta gestión, para poderlo, resolver a la brevedad, Maggie Hernández, por el Facebook de gobierno, porque hacen tanto escándalo, por el aumento del transporte, la gente, ya no dice nada, ustedes, ni camión toman, preocúpense más, por la escuela especial, que está en Santa Fe, la verdad es que, creo que, el tema del aumento del transporte, en contra la prestación, con el pésimo servicio, que hacen, es algo, de lo que los ciudadanos, están padeciendo, y se quejan más, nosotros como gobierno, únicamente hacemos eco, del mismo, de las quejas, que hacen los mismos ciudadanos, y para que ese eco, nos sirva, para lograr una gestión, de solución, de esta problemática, y en el tema, de la escuela especial, si me pudieras dar, algo más en específico, yo personalmente, he estado atento, a todas las cuestiones, que me hacen, las directoras, tanto el turno, vespertino, como el matutino, pero a lo mejor, puede haber algo, que tú traigas de gestión, si me lo haces saber, con todo gusto, lo podemos atender, por el Facebook, de gobierno, Nungaray, Elizabeth Nungaray, las patrullas, no entran constantemente, al flexionamiento, de los cántaros, y menos por la noche, está volviendo, a juntarse las pandillas, gracias por la gestión, voy a volver, a tomar esa agenda, habíamos avanzado bien, en las, en los patrullajes, y estábamos limitando, ya esa problemática, pero que bueno, que me lo mencionas, para no dejarlo crecer, nuevamente, Miriam Martínez, por el Facebook, de gobierno, materia de transporte, porque se van esperando, más de 15 minutos el camión, deseando que si haga, la parada, revisen, y solucionen este problema, por favor, vamos a tomar tu gestión, para incorporarla, a la que semanalmente, vamos a llevar, a la Secretaría de Movilidad, y los invito, a que visiten, el micrositio, de quejas, del transporte público, que tenemos, en la página de gobierno, para yo poder hacer, gestión, frente a la gestión, de todos los usuarios, aquí en Tlajomulco, ante la Secretaría de Movilidad, por el Facebook, de gobierno, Xochitl, Slein, que pasó, con la ciclovía, de camino real, a Colima, quitaron todos los topes, que hacen la división, como lo comentaba, es una solución, temporal, al congestionamiento, que se está haciendo, en la zona, por la construcción, del nodo vial, cuando terminemos, la construcción, estaremos, volviendo, a instalar, la ciclovía, pero además, ya vamos a hacer, un circuito, completo, por todo camino real, por la calle, Ramón Corona, por la calle, de Nueva Galicia, que es prolongación, Mariano Otero, toda esta zona, va a tener una red, de ciclovías, hoy nada más, es una medida temporal, para poder aprovechar, los dos carriles, de ingreso, en este semáforo, Laura Oliva González, por el Facebook, de gobierno, si vino, José Miguel, de tu equipo, en la zona Valles, aquí en la secundaria, 118, e hizo promesas, varias, en beneficio de la escuela, ya ni el pueblo, la hemos visto, de eso, hace unos 6 meses, te pido, Laura, si me pasas, por inbox, tus datos, para contactarte personalmente, y darle seguimiento, a la gestión, que había hecho ya, José Miguel, me comprometo, que los temas, que acordé con usted, los cumplamos, para beneficio, de esta escuela, Rebeca Mariana Guerrero, por el Facebook, de gobierno, gracias por reparar, los baches, del camino a la tijera, gracias a ti, por la, el comentario, Esther Pacheco, por el Facebook, personal, tengo una mega deuda, de agua potable, y quiero hacer convenio, y pagar, el detalle, es que los convenios, no son, de gran ayuda, ya que piden, el 30% de la deuda, y el resto, a pagarlo, en 4 meses, sin posible, juntar tanto dinero, en tan poco tiempo, el 80% de mis vecinos, está en la misma situación, la mayoría, queremos pagar, y estar al corriente, que nos sugiere hacer, quien nos pueda atender, y ayudar, le agradecería, la información, y accesibilidad, Dios lo bendiga, muchas gracias, si se puede, en particular, hacer alguna ampliación, en los plazos, de los convenios, te pido, que, que, nos contactes, en la tesorería, municipal, para evaluar, en lo particular, tu caso, y además de aplicar, los descuentos, poder, ampliar, el plazo de pago, en los convenios, nada más, tendríamos que analizar, cada cuenta, para revisar, en los tiempos, que se puedan hacer, estos pagos, te pido, que acudas, por favor, con el tesorerado municipal, el licenciado Juan Partida. Por el Facebook personal, Yolanda Vázquez Blanchet, buenos días, al mejor presidente, de Jalisco y de México, muchas gracias, por el comentario, Joel DG, por el Facebook personal, en el fraccionamiento de las luces, tenemos agua, solo por algunas horas, y esto pasa, desde el día 22 de diciembre, además de la calidad de agua, es pésima, no sé si el color, es negra, o color amarilla, te agradezco mucho, que seas un alcalde, cercano a la gente, como lo prometiste, te recomiendo, tomar acciones, por prioridades, el agua es principal, como ya lo comenté, sí, estoy metido en esa, toda la zona valle, tenemos problema, de calidad de agua, porque lo extraemos, de un acuífero, que ya está, sobre explotado, y se trae mucha sedimentación, que está naturalmente, en el subsuelo, estamos trabajando ya, para la perforación, de una batería, de un acuífero distinto, y llevarla, a la zona del valle, a través de una línea de impulsión, mi compromiso, como prioridad, es que vamos a dejar resuelto, la zona del valle, en materia de agua, en este mismo año, 2014, porque, evidentemente, como tú lo señalas, es el tema, que debemos de priorizar, en la administración, te voy a mantener, informado, de los avances, del mismo, Facebook personal, Jessica Sánchez, me dice, buenas tardes, vivo en Nueva Galicia, y quisiera, pagar anualmente el agua, pero con el problema que hay, ya no sé si hacerlo, o esperarme, que debo hacer, bueno, se, escandalizó, en el tema, de la calidad de agua, en Nueva Galicia, no está, en la situación, tan grave, al contrario, nos metimos inmediatamente, a la solución del mismo, se hizo, algunas medidas, que ya, arrojaron, que la calidad de agua, está dentro de la norma, pero además, está instalando, una planta potabilizadora, para ya tener certeza, de por muchos años, de la calidad de agua, así es que, no hay nada que temer, a futuro, si tú quieres hacer, los pagos, del agua, anualmente, y que con eso, tú tengas una mejor administración, de las finanzas, de tu casa, te recomiendo hacerlo, nos metimos inmediatamente, a tajar el tema, y está ya, resolviéndose, hoy, tiene la calidad, dentro de la norma, y está instalándose, la planta potabilizadora, para asegurar, al futuro, Claudia Saucedo, por el Facebook personal, pues el arreglo, de las calles, en Lomas de San Agustín, vinieron a arreglarlas, pero no terminaron, si me puedes pasar, por inbox, Claudia, tu, la zona, en donde, no quedó, esta agenda completa, mi compromiso, es seguir trabajando, en Lomas de San Agustín, todo lo que apuntamos, en la intervención integral, para dejar resueltos, todos los problemas, el problema de Lomas de San Agustín, es que, la red de agua, es muy vieja, y tenemos varias fugas, lo paramos unas, y, y salen otras, y eso provoca, los baches, es que, si me ponen la ubicación exacta, mandamos, a las cuadrillas, a que realicen el bacheo, y si hay algún, otro problema, como podría ser una fuga de agua, también lo podamos, atender, Carlos Hernández, por Facebook personal, señor, que hay del alumbrado, en Adolfo, y la avenida, queda con Valle Dorado, llevan dos mujeres violadas, y múltiples asaltos, y atropellados, en este cruce tan peligroso, la otra vez, me dijo que el semáforo, ya estaba en trámites, pero no más no, como ahí que, dénse una vuelta, los invito a que vengan, a las 5 de la mañana, para que vean lo peligroso, que se pone aquí, pero con cuidado, a ver si no, los violan, o los asaltan, el proyecto de alumbrado, lo tenemos realizado, todavía no tenemos los fondos, pero vamos a hacer gestión, y el tema del semáforo, si está ya gestionado, ante la Secretaría de Movilidad, y comprometido, que van a instalarlo, desgraciadamente, es la Secretaría de Movilidad, en su dirección de infraestructura, ya la que tiene que realizar, esto, ya la información que nos dan, es que la gestión que realizamos, está autorizada, pero todavía no la han materializado, por el Facebook personal, Virginia Mesola, señor Ismael, vivo en la Providencia, y el transporte, dejen más rutas, por favor, tomamos esta gestión, para hacer, lo que les comentamos, a través del micrositio, una compilación, de todas las gestiones, de transporte, y llevarla semanalmente, a la Secretaría de Movilidad, Charles Choc, por el Facebook personal, señor presidente, aún no me ha resuelto, la solicitud, de la toma de agua, y drenaje, que ingresé, al departamento, correspondiente, habiendo hecho, lo que me han solicitado, para el trámite, quisiera saber, qué más tengo que hacer, afecto a que las familias, de esta calle, podamos, al fin, verlos beneficiados, con dichos servicios, tan importantes, creo de usted, y gracias por su atención, gracias Charles, si me pasas, por inbox, tus datos, le doy seguimiento, y aceleramos, la gestión, que ya ha realizado, Nancy Esmeralda Ramírez, por el Facebook personal, cuál era, la intención, de crear una red, de asesorías legales, populares, si nos han dejado, en el olvido, además, deberán de checar, a su personal, de la Wabi, no tienen capacidad, tendrán títulos, pero no resuelven, ningún problema, al contrario, crean más, a quién acudimos, entonces, espero este mensaje, si le den respuesta, la verdad es que, creo que, la primera generación, de la red, de asesorías legales, tuvo una, excelente respuesta, vamos a darle, el segundo paso, que es, aprovechar a las que, ya se capacitaron, para que nos ayuden, a realizar los trabajos, de intervención, en su comunidad, estamos ya, trabajando, en la consolidación, de esta primera parte, del proyecto, y, en el caso, de una mala atención, en la Wabi, te pediría, por inbox, que nos pases tus datos, para contactarte, y revisar, que personal, no tuvo, una adecuada, prestación de servicio, para poderlo, Crista Ruiz, por el feo y personal, buenas noches, tengo una super duda, ahora que nos quedamos sin agua, en algún momento, se dijo, que el agua, de muchos pozos, estaban contaminados, con un montón de cosas, lo que quiero hacer, una pregunta, y que me la responda, sinceramente, en este momento, es saludable, el agua es de villas, de la hacienda, para lavar verdura, lavar los trastes, bañarnos, mire, cuando drenamos el boiler, salen piedras de sarro, del tamaño de la grada, a la larga, nos hará daño, todas las tuberías, son blancas de sarro, de tanto sarro que hay, y no sé, que otras cosas, puedo dar respuesta, gracias, el agua, de todo el municipio, es adecuada, para el uso doméstico, no hay nada que temer, no hay ninguna problemática, solamente, por disposición, de las normas de salud, no se recomienda beber, de esta agua, y en el tema, de los metales, que generan, esas condiciones, en la tubería, ya estamos trabajando, para no extraer, ya más agua, de los acuíferos, de la zona del valle, que tienen esa problemática, por condición natural, ya estamos, por perforar, una batería de pozos, en otro acuífero, y que con este, a través de una línea de impulsión, dotemos, de este servicio, a toda la zona del valle, entonces, no hay nada, que hacer escándalo, en materia, de salud, por el uso del agua, simplemente, no es para el consumo humano, no se puede beber, pero se puede realizar, cualquier otra actividad cotidiana, y en este mismo año, tendremos una solución, ya definitiva, para la calidad de agua, en toda la zona del valle, Arturo Segovia, por el feo y personal, buenas noches, nada más, para comentar, el alumbrado del parque, que se encuentra, en la calle Loma Central, y Loma Escondida, no tiene alumbrado, es una boca de lobo, el señor Jorge, quedó de poner las lámparas, anti vandalismo, desde el año pasado, que vino usted, a Lomas de San Agustín, que se consideran, los más olvidados, el parque lineal, y hasta ahora, no los ha colocado, hay que esperar, a que usted venga, para que arreglen esta colonia, no, la verdad es que, yo tengo un reporte, de avance, incluso de los propios vecinos, de esa gestión, que hicimos integral, cuando estuvimos, haciendo visitas, en Lomas de San Agustín, si me pasas el tema, digo, tus datos, para revisar el tema, ya tenía yo reportada, que estaban instaladas, las luminarias, en el parque lineal, voy a revisarlo, y te mantengo informado, Gabriel Escolar, Escobar, perdón, profesor y personal, más señalización, en los carriles, para dar vuelta, en camino real a Colima, ya han causado problemas, entre conductores, que tapan, al dar la vuelta, no sé exactamente, en qué punto, te refieras, si me puedes dar, un poquito más, datos, para revisar, y lo que tengamos, que hacer, en cuanto a señalización, en todo el entorno, de la obra, del nodo, lo estamos, ejecutando, para que, se provoquen, la menor cantidad, de problemas posibles, pero, no entendí, específicamente, en dónde, si me lo puedes pasar, y ampliar esa información, para poderlo, atender, Pilio Lamires, por el Facebook personal, en Villas de la Hacienda, está contaminado, el canal de aguas pluviales, y la pestilencia, es insoportable, urge, que los fraccionamientos vecinos, canalicen aguas residuales, al drenaje, y dejen de contaminar, por favor, soluciones del ayuntamiento, cuando, ya está, la línea, del drenaje residual, a la altura de Villas de la Hacienda, voy a revisar el caso, qué es, qué es lo que esté pasando, que todavía, esta inversión, esta infraestructura, no esté, dando los resultados, si me puedes pasar, por inbox, tu teléfono, te informo, directamente, cuál es el caso, pero ya trabajamos, en la construcción, de este colector, Julio César Ramírez, Lozano, por el Facebook personal, buenas noches, estimado Ismael, el día de hoy, estuve en Chula Vista, y me topé, con un bachesote, que créame, ni ganas, me quedaron de regresar, gracias por permitir, mi opinión, gracias a ti, Julio, y si me puedes pasar, la ubicación exacta, del bache, si lo puedes hacer, en vía del inbox, para poderlo atender, estamos bacheando, toda la zona, pero, déjenme pasaras, el dato exacto, del que tú, te encontraste, para poderlo resolver, a la brevedad, Angélica, Carez, por el Facebook personal, en Villas, en Villas, terrenomas, urge la escuela, de Laminitas, que está, en Nomas del Sur, y que prometieron, que para estas fechas, ya estaría aquí en Villas, y hasta la fecha, ni siquiera han hecho nada, somos muchos afectados, y nos urge, una escuela aquí, queremos hechos, estamos en la agenda, de gestión con la SEP, todavía no nos ha dado respuesta, y, la agenda, de la Secretaría de Educación, pública, era que ya no habría, escuelas de láminas, sino más bien, la construcción de módulos, no hemos podido avanzar, con la rapidez que quisiéramos, yo pedí una cita, mañana estaré, con el Secretario de Educación, para revisar, punto por punto, toda la agenda, entre ellos, está el compromiso, que tuvimos, en la escuela, de Villas, terrenomas, así es que, después de la respuesta, que tenga el día de mañana, te informo, por esta misma vía, los avances, que tenga esta gestión, Melodiana Barrete, por el Facebook Personal, nuevamente, le recuerdo el tema, de agua en las luces, gracias, y saludo, el licenciado Rictapia, tengo el reporte, que comentó, la pregunta, en el chat pasado, retiramos, que estamos, con la proyección, de las potabilizadoras, para mejorar, la calidad, y además, del proyecto, de fondo, que será, esta batería de pozos, para toda la zona del valle, Elgar Fajardo, por el Livestream, buenos días, Ismael del Todo, aún no he recibido, asesoría o respuesta, del tema del tianguis, en Chula Vista, la verdad, es lamentable, que hayan subido, la cuota de 6 a 8 pesos, y que en verdad, nos ayuda a solucionar, este problema, y para recudar fondos, sí, ojalá, la verdad, se tome, una pronta solución, y no te dé que recudir, a otras instancias, antemano, gracias, o es a ti Elgar, la verdad, es que, si estamos, metiendo a orden, perfeccionando, la distribución, de los espacios, en diferentes tianguis, gestionando, para que, el tianguis, no se convierta, en un problema, para su entorno, por eso, en algunos casos, subimos, la tarifa, todo es una cuestión, de orden, en Tlajomulco, vamos a seguir, en esta agenda, de que se permita, el comercio regulado, que esto no genere, problemas con la gente, aquí, se les va a dar apertura, para trabajar, pero todo con orden, parte de ese mismo, orden y regulación, es, cobrar una tarifa, adecuada, para que, el tianguista, pueda hacer su trabajo, pero sin que cause, las molestias, hay diferentes, rubros de cobro, que van de los 6, a los 8 pesos, por el tipo, de puesto, que se instala, Lorena, Reyes, por Live Stream, buen día, a donde hay que acudir, para aumentar la seguridad, en los fraccionamientos, hay algún programa, que nos ayude a los vecinos, para cuidarnos, entre nosotros, y por qué, el trato, del Ministerio Público, es tan indigno, como si yo hubiera cometido, el delito, acaso es malo denunciar, si tenemos programa, de vecinos en alerta, y otros programas, de visitas, de la Policía, de proximidad comunitaria, y empezar a generar, entorno social, te pido, que te contactes, al 1189-3416, si también, por esta misma vía, no puedes pasar el dato, para hacer, el reforzamiento, del patrullaje, y que se puedan involucrar, en las diferentes actividades, que tenemos, de seguridad, involucrando, a los ciudadanos, y el tema, del Ministerio Público, desgraciadamente, es ajeno, al gobierno municipal, el Ministerio Público, depende, de la Fiscalía General, y si, pues tenemos muchos reportes, del maltrato, que tienen, estos elementos, que desgraciadamente, no podemos nosotros, resolverlos, si hacemos la gestión, ante la Fiscalía General, para que pongan atención, en sus servidores públicos, por el live stream, Ignacio Pérez, buenos días, me interesa saber, si ya está formalmente, revisado y arreglado, lo de la modificación, del proyecto de construcción, de villas de San Sebastián, enfatizando, el área de sesión, en verdad, nos interesa, que se respete, el acuerdo de la modificación, porque GIG promete escuelas, y la realidad es otra, para cuando estaría, entregado el funcionamiento, al ayuntamiento, por el hecho, de que siguen construyendo, no hemos recibido, la visita de educación, en el preescolar, América de Paseo, de las Aves, por la problemática, que le manifesté, en la transmisión pasada, favor, atender cada pregunta, muchas gracias, sigo en la revisión, del tema, te podemos proporcionar, alguna información, de la que ha solicitado, a través de la dirección, de profesión ciudadanos, que es el, el teléfono, del conmutador, 32 83 44 00, la extensión, 44 70, todavía no está, en la recepción, del fraccionamiento, y vamos a mantener, esa agenda, que nos solicitan, ustedes como vecinos, por el live stream, también me dicen, Naitor, buen día, hay algún proyecto, para ampliar, la calle, que va de 8 de julio, hasta el hospital, ya que se encuentran, muy malas condiciones, y el por qué, en el fraccionamiento, de los asesinos, se tienen que pagar, los servicios públicos, de parte, de los propietarios, de las casas, que no son servidores públicos, o casas, en sus impuestos, no da para eso, si hay proyecto, tu primera pregunta, de ampliación, hoy estamos ya, materializando la obra, que llega, hasta el semáforo, del 8 de julio, y está gestionado, ya en los presupuestos, para este año, la culminación, hasta la carretera, de la más de Tejeda, el tema, de los servicios públicos, que dices, que se pagan, en diferencia, con algunos servidores, lo voy a revisar, no debe ser así, todos los que pagan, impuestos, la responsabilidad del gobierno, es prestar, los servicios públicos, no sé si sea un caso, de que porque, estén dentro, de un régimen condominal, se pagan cuotas condominales, es una cosa distinta, pero lo voy a revisar, para poder, te dar una respuesta, en específico. Juan Chávez, me dice, buen día, señor del Toro, perdón, con respecto, al tema, del transporte público, desearía, al igual que la mayoría, de la gente, que balanceen a cabo, las acciones correctivas, que se ha mencionado, últimamente, por parte, de las autoridades, correspondientes, y que debieron, haberse realizado, hace muchos años, tenemos un servicio, de transporte público, deficiente, lamentable, que de manera cotidiana, pone en riesgo, a los usuarios, y que le da, una muy mala imagen, a esta ciudad, coincido, que es necesario, que se capaciten, a conductores, que se vigile, su conducta, de manera periódica, y que se mejoren, las condiciones, de las unidades, no me parece, que hay algo, más en lo que, pero me parece, que hay algo más, en lo que no se está tomando, en cuenta, y que también es necesario, para que dicho servicio, mejore de manera integral, me refiero, a la capacitación, del usuario, no estamos conscientes, de que también, nos corresponde a nosotros, mejorar este servicio, y por lo tanto, no le damos el uso adecuado, como usuarios, queremos que los camiones, no suban, no suban, y nos bajen, en cualquier esquina, aunque no sea parado oficial, y nos enojamos, y el conductor, no accede a hacerlo, nos sentamos, aunque no lo califiquemos, para ello, en los asientos, de color amarillo, que están reservados, para un sector específico, de la población, bajamos por la puerta delantera, provocando que se lleve, más tráfico al subir, y bajar pasaje, sabiendo que debemos, bajar por la puerta trasera, etcétera, me parece que sería bueno, que se realizaran campañas, con el objetivo, de educar al usuario, del transporte público, y como complemento, al mejoramiento, que se pretende lograr, en el sector, le mando un color de saludo, y gracias, por su atención, creo que tiene razón, siempre la conciencia, en los ciudadanos, le abona, a cualquier agenda, de gobierno, comparto contigo, muchas de las cosas, que dices, y lo vamos a incorporar, a las gestiones, que estamos haciendo, ante la Secretaría de Movilidad, me parece que tienes, una buena idea, en este tema, por el labio stream, también Lucy Reina, buenos días señor del Toro, el día 13 de enero, al presente, mi esposo y yo, acudimos a la recaudadora, principal, con el interés, de llegar a un convenio, respecto al pago, del agua potable, encontrando una respuesta, negativa, por parte de la Secretaría, del licenciado David Delgado, encargado del área, de ingresos, nuestro interés, es pagar el multitud total, del adeudo, solo que la mensualidad, que nos piden, es demasiado alta, por eso solicitamos pagar, el mayor número, de mensualidades, por lo que no pudimos, dar cuenta, se cierran, por lo que no pudimos dar cuenta, se cierran las seis mensualidades, sin considerar, que hay personas, que no podemos pagar así, como le comento, nuestro interés, es el de llegar a un convenio, o poder hablar directamente, con el señor David Delgado, muchas gracias, por su atención, si me comprometo, que te reciban, Lucy, si puedes solicitar, la audiencia, yo hablo con, el director de ingresos, y con el tesorero, revisamos tu caso particular, para, ver la posibilidad, de ampliar, el plazo, de pago, esa es la intención, del gobierno, como, como podemos, quitar, a quienes tengan, alguna deuda, de varios tiempos atrás, y la forma de ayudarlos, con quienes tienen la disposición, es, quitando multas, y recargos, y haciendo los convenios, lo checo, para que te atiendan, personalmente, revisemos tu caso, y te ayudemos, en la ampliación, de los plazos de pago, por Livestream, José Luis Cervantes, buen día, Ismael tiene aproximadamente, buen día, tiene aproximadamente, que pedimos apoyo, para tapar unos baches, en el fraccionamiento, Valle Dorado, IN2, en aquel entonces, era de un metro, de un metro, por un metro, y ahora es, de 20 por 12, y 15 centímetros, de profundo, la carpeta, necesita ser reparada totalmente, ayúdanos, por favor, si me pasas, José Luis, por favor, la ubicación exacta, por inbox, para mandar, a la cuadrilla, y lo atendemos, a la brevedad, te agradezco, tu gestión, por Livestream, Naito, me dice, cuando se mejorará, el transporte público, como la línea 1, la cual, da pésimo servicio, todos los temas, de la gestión, de transporte, estamos recopilándolos, y llevándonos, como una gestión, integral, ante la Secretaría de Movilidad, checo el tema, que me comentas, Naito, te agradezco, tu comentario, Juan Ramón Aguayo, por el Twitter personal, mi petición, y sugerencia es, que Tlajumulco, se integre al CIAPA, saludos amigo, gracias Juan Ramón, estamos en una agenda, de solución, de todo el tema del agua, que tiene, como parte final, incorporarnos, al sistema intermunicipal, ya estamos, por firmar, algunos convenios, con la Comisión Estatal del Agua, y con el sistema intermunicipal, Tlajumulco, requiere de inversión, en infraestructura, es lo primero, que vamos a hacer, para luego, ya después, sigue dando pausos, paulatinos, a la incorporación, a un sistema metropolitano, pero el municipio de Tlajumulco, tiene la voluntad, ya la ha manifestado, ya lo plasmó, en una solicitud formal, por escrito, de tener una incorporación, al sistema, de la metrópoli, de los ocho municipios, metropolitanos, previo a ello, se requiere, infraestructura, inversión, y algunas cuestiones, que estamos ya, realizando, Ignacio Robles, por el Twitter personal, estacionar carros, en la calle, genera, una fila interminable, sobre la carretera, San Sebastián, hacia Cruz, hacia, hacia el sur, si me pasas más datos, Ignacio, no, no entendí, cuál sea el problema, sobre qué calle, esté, si los pasas, por una vía, privada, me pongo en contacto, y atendemos, a la brevedad, tu gestión, en el Twitter personal, Berenice Ocampo, en el fraccionamiento, Paseos del Valle, la constructora, dejó edificios, inconclusos, ahora lugares de reunión, para pequeñas pandillas, también, si me pasas, Berenice, los datos exactos, de la ubicación, para ir a revisar, checar, con la policía, pero además, también con nuestra dirección, de espacios públicos, qué tipo de acciones, podemos intervenir ahí, para resolver el problema, The Waiting México, por el Live Stream, me dice, hola, qué pasa, con la calidad de agua, es terrible, dejar las manos, de las constructoras, solo ha afectado a los colonos, cuándo se va a regular eso, gracias y saludos, no sé en qué localidad te refieras, si me puedes pasar los datos exactos, pero como agenda integral, estamos en donde tenemos algún problema, de calidad de agua, ya trabajando, en la construcción, de plantas potabilizadoras, de filtros, de forma integral, haciendo perforación, de pozos, en otro acuífero, para ya no, estar sobreexplotando, el acuífero, de la zona del valle, pero Jaime, podrías dar datos exactos, para poderte informar, con puntualidad, que es la solución, que se le va a dar, el caso en concreto, Gaby Alfaro, por el Facebook, del gobierno, yo tengo una casa, en el Chirimoyo, de la cual, hice tres locales, que están divididos, por tabla roca, ustedes me quieran hacer, poner números oficiales, lo cual, yo pensé, como A y B, pero no me los aceptaron, yo no tengo trabajo, y quise ayudarme, con la renta de ellos, pero ustedes, en cierto modo, no nos dejan trabajar, para empezar, me cobran, mil seiscientos, mil ciento sesenta y cinco, para los números, únicamente, más ciento cinco, por la forma, de un suelo, más setenta, por el trámite, nada más para empezar, ahora arreglando, los números, lógico, van a cobrar, tres preales, y tres aguas, de un mismo terreno, no se me hace justo, se me hace un robo, yo quise sacar, una poquita más, para mis gastos, pero ustedes quieren sacar, cuatro veces, más, de lo que yo sacaría, ahora entiendo, por qué, hay tantos roteros, usted me podría ayudar, si puedes pasar tus datos, por inbox, para revisar, lo que me comentas, me parece, una cuestión normal, si en alguna finca, permite, el establecimiento de negocios, pues nuestra propia normatividad, obliga, a hacer algunos cobros, pero, me quedó, un poco ambiguo, todo tu comentario, por supuesto, que la parte final, es más importante, vamos a buscar, como el gobierno, ayude, para que las familias, tengan un ingreso económico, y evitar, lo que tú comentas, pero pásame, los datos, por inbox, para contactarte, y revisar, con cómo, te podemos ayudar, en el caso particular, en el live stream, Víctor Torres, esto ya se lo había publicado, en Facebook, pero aquí va otra vez, no sé si ya, lo comentó, puesto que acabo, unirme del live stream, antes que todo, felicitarle, por la obra de pavimentación, que está llevando a cabo, afuera de altos bosques, segundo, para pedirle, que por favor, sean cuidadosos, con el seguimiento, una vez concretada, dicha obra, y lo menciono, porque aún no está terminada, y los empleados, de frialza, ya están haciendo las suyas, obstruyendo, uno de los carriles, ya desde ahora, se pueden ver trailers, y autos, bloqueando un carril, mucha atención a eso, por favor, ya que tengo entendido, que ya se había, ya se había platicado, eso con frialza, si por supuesto, es parte de la agenda, que bueno que comentas, que se está dando, esta situación, vamos a mantener, una vigilancia permanente, para que, la empresa frialza, cumpla, con los compromisos, adquiridos, y vamos a tener mano dura, para no permitir, que esta obra, no se aproveche, al máximo, con alguna acción, como la que comentas, por el Facebook personal, Modesto Gutiérrez, buenos días, no poseo compu, y le escribo por este medio, mi pregunta es, cuando podrá tener, la colonia de la fortuna, alumbrado público, y que sus calles, sean dignas, de poseer buena pavimentación, ya que por las rutas, de camión, nacen macro baches, mira, el fraccionamiento, no está empregado, pero no dejamos, de tener una agenda, permanente, yo estuve por ahí, hace dos fines de semana, para revisar, la problemática, de instrucciones, a las cuadrillas, para realizar, realizar algunas acciones, de bacheo, para cubrir, la malla que está rota, en el canal, unos compromisos, de algunos juegos, y porterías, para instalaciones, en los parques públicos, también el tema, de las luminarias, es decir, estamos trabajando ahí, mantenemos comunicación, con ustedes, pero, tenemos una problemática, de fondo, el fraccionamiento, no está recibido, y eso nos limita, a la inversión, de recursos públicos, por problemas, con la auditoría, superior del estado, teresa abriones, por el facebook personal, buenos días, el sábado, fui a la cruz verde, con una terrible infección, de la garganta, y una gripe muy fuerte, no me quisieron atender, porque no era urgente, que fuera el lunes, me fui, pero, me quedo, entonces, con la duda, cómo, entonces, detectan la influencia, si por ir con estos síntomas, no la atienden, y además, son groseras, si, no sé en cuál clínica, te pasó, si me pasas los datos exactos, de la hora, el personal, para poder, darle seguimiento, pero, por supuesto, que, como tú lo comentas, ese tipo de casos, en esta temporada, se deben de revisar, con mucho mayor cuidado, y detenimiento, si me pasas los datos exactos, para poder, checar, qué personal fue, el que no te atendió, adecuadamente, y tomar cartas, en el asunto, Eduardo Valencia, por el Twitter de Gobierno, cuando empiezan a terminar, la pavimentación, de Adolfo, y Pedro Mirasau, cruce muy conflictivo, este mes, en el plazo, de un mes y medio, queda ya completa, la cinta asfáltica, la ampliación del puente, y el arreglo, de banquetas, mantenernos en mucha comunicación, para estarles informando, los avances de esta obra, pero es un plazo, de un mes y medio, más o menos, Mariana Mendoza, por el Twitter de Gobierno, donde acudir, o a quien llamar, para reportar vecinos ruidosos, es un fastidio, desde las siete de la mañana, con música, todo volumen, de paso, el teléfono de seguridad pública, 32 83 45 45, para que puedas hacer, la solicitud, de un rondín, sobre todo, en los horarios, en los que, están causando, esta molestia, Alex Calván, por el Facebook personal, vivo en Chula Vista, y aquí tenemos, el problema, de muchas casas solas, desvalijadas, cada vez, hay más, eso provoca, mucha suciedad, mal aspecto, y otros problemas, mi pregunta es, que planes o soluciones, han pensado, para esta situación, de hecho, ya tenemos un programa, que la dirección, de espacios públicos, en coordinación, con Infonavit, y con los vecinos, hacemos intervenciones, limpieza, de las casas, y los vecinos, ayudan a mantenerlas, a cuidarlas, y hacer denuncias, de mal uso, de las mismas, si me puedes pasar datos, por inbox, Alex, para poder contactarte, personalmente, y revisar el entorno, en donde nos señalas, esta problemática, y meterlas a este, programa, que es un gran esfuerzo, del gobierno, que no, vamos tan rápido, como quisiéramos, pero que ya estamos, tomando cartas, en el asunto, con esto, se terminó, el tiempo, la transmisión, y las preguntas, que ustedes, nos hicieron llegar, me despido, de ustedes, esperándolos ver, el próximo lunes, como todas las semanas, e invitándolos, para que este miércoles, vean la transmisión, en vivo, con el ingeniero, David Zamora, el director, de obras públicas, para que podamos platicar, de los avances, de las obras, que estamos materializando, de mi parte, me despido, agradeciéndoles, la atención, de esta semana, y nos vemos, el próximo lunes, buenos días.